Nuestro corazón es un cántico muy conocido, lugar para Cristo, tú dejaste tu trono, diferentes títulos, pero así le dice al Señor, así le entona, Señor tú dejaste tu trono y tu corona al venir, al venir a nacer. Y llegó un momento, un día en que todos tuvimos que decirle al Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, ¿verdad que sí? Todos hemos llegado hasta ese momento. Y en esta noche queremos recordar ese lindo momento donde le dijimos así al Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Y todavía sigue siendo esa nuestra exclamación ante el Señor, en mi corazón solamente hay lugar para ti, mi Dios, tú eres nuestro Señor. Y así como nosotros le hemos dado lugar en nuestro corazón al Señor, recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y como dice un verso de este mismo cántico, y es más que impresionante que dice, cuando venga glorioso en las nubes, en las nubes otra vez, y entre nubes se oirá la voz del Señor, ven a mí que hay lugar junto a mí para ti. También el Señor nos va a recibir en sus brazos, tales como nosotros ya le hemos dado entrada al corazón. Vengo en ciervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, te dirá el Señor, nos dirá el Señor. Así que recordando ese momento y esperando que en todo lugar, en este día y en este tiempo, siga Cristo entrando en esos corazoncitos que todavía, esa es nuestra oración, verdad, ese es nuestro deseo. ¿Cuánto quisiéramos que este lugar se llenara de personas que le digan así? Por lo menos nosotros lo decimos. El mundo quizá le cierra las puertas al Señor Jesús, pero nosotros en esta noche conmemoramos ese día cuando le dijimos así a Cristo. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en mí era el lugar para ti, Señor. Gracias, Jesús. 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 Pues en Él, pues en Él hay lugar para ti. Todos se acuerdan a cantar de gloria, gloria en lo alto, gloria. Gloria, gloria en lo alto, gloria. Gloria, gloria en lo alto, gloria. En lo alto, gloria, gloria. gloria a Dios.